Buenos días, Justina, Yelena, todo el equipo y la audiencia. Así es, de recorrida nos vinimos hasta la residencia Madre Teresa de Calcuta. Hoy, 1 de octubre, es el Día Mundial o Internacional de la Persona de Edad, del Adulto Mayor. Y sabemos que hace muchísimos años, 15 aproximadamente, nos decía Nora, que está desde el primer momento, está funcionando esta residencia que sirve de contención para una gran cantidad de adultos mayores que han pasado por diferentes situaciones y que hoy están aquí. En un año muy especial, porque además, al ser personas de riesgo, deben permanecer en el lugar y la tarea ha hecho redoblar los esfuerzos en cuanto al trabajo que se viene realizando en este espacio. Estamos con la subdirectora Nora Córdoba, a quien agradecemos por su tiempo, la saludamos y también le pedimos una reflexión por este día en particular que están viviendo. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días para todos. Saludar al adulto mayor en general, incluyéndome a mí misma. Y bueno, acá estamos, muy satisfecha de poder estar, de ser útil, de servir a la comunidad y especialmente al adulto mayor en situación de calle, que es el que más necesita de todos nosotros. Yo, en un año muy especial, porque son muchos años ya trabajando en este espacio, pero este en particular ha tenido que redoblar los esfuerzos y sobre todo el trabajo en lo que hace a la tarea del día a día. Sí, realmente, y aparte con muy poquito personal, porque somos nueve solamente los que estamos trabajando. Hay personas de riesgo que no trabajan. Pero sí tenemos que agradecerle que tenemos una subsecretaria que vale por no sé cuántas, que colabora, que nos ayuda, que los atiende, que vive pendiente al teléfono por lo que necesitamos, lo mismo que nuestro secretario. ¿Cuántas personas están alojadas aquí? En este momento tenemos doce. Comenzamos con la pandemia con doce personas y quedamos con doce porque en este momento no ingresa más nadie. Personas que viven acá y que realizan diferentes actividades. Sí, personas que hace bastante tiempo están acá con nosotros. Un trabajo que tiene una dedicación especial, hablábamos hoy del día del adulto mayor, es importante pensar en sus derechos, empezar en reivindicar esta etapa de la vida. Sí, tratar de volverlos a insertar en la sociedad, porque son personas que vienen con una mochila muy pesada, porque por una cosa o por otra ellos han perdido todo. Han perdido su familia, han perdido su hogar, sus seres queridos, que lamentablemente los vienen a muchos, los dejan acá y no se acuerda más la familia que están en este lugar. Esto demanda un trabajo de día a día en esta reinserción de la que hablabas y también en la sociabilización entre ellos. Sí, de día a día, de momento a momento, porque por ahí están bien y por ahí pobres sufren una descompensación, pero por su mismo estado y ahora con más razón el encierro, ¿viste? Charlábamos recién que hacen muchas actividades, más allá de esta situación de quedarse dentro de la residencia y tal vez no poder hacer otras al aire libre. Sí, en este momento también están teniendo contención con psicólogas y si no pueden asistir acá o ellos los llaman por teléfono, van teniendo contención. Lo mismo están con estos programas que se dan, también tienen lectura, tienen charlas, capacitaciones, que más o menos se va sobrellevando. Dos, tres veces por semana tienen capacitación. Algunos tienen sus emprendimientos para poder generar ingresos. Sí, también. Tenemos acá el señor que vende las bolsitas, tenemos un señor que vende plantas, el del kiosco de diario que está enfrente, siempre con los recaudos necesarios para esta situación. Gente que en algunos casos se dedicó a la venta incluso callejera toda la vida, ¿no? Es difícil cortar con eso. Sí, sí, justamente. Les ha costado bastante a todos en general, porque todos estaban acostumbrados, el día a día salir a hacer sus changuitas, hacer sus mandados, y ahora es muy restringida la salida. Vale destacar en este día en particular, más allá de los adultos que están alojados aquí, ¿cuál es la reflexión en relación a lo que la sociedad debe pensar o debe valorar en cuanto al adulto mayor? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, mi mensaje sería en general a los hijos, a los nietos, a la familia, que no los abandonen, porque tarde o temprano llegamos a esta edad y nos tienen que tener más paciencia que nunca, porque es como que volvemos a ser chicos. Entonces, que no los abandonen, a los que están acá, a los que están en lo geriátrico, si bien ahora no se puede visitar, pero al menos una llamadita de teléfono o algo. Y en general a la sociedad, que no se olvide del adulto mayor y con más razón a lo que tenemos acá en situación de calle, que son la gente que más necesita de todos nosotros. Hoy con un espíritu de festejo de alguna manera, con todos los protocolos, pero algo se va a hacer. Pero por supuesto, la tardecita, algún sanguchito, vos viste que hemos adornado un poquito la casa, como para que no pase desapercibido. La gente también tiene mucha conexión al paso con la residencia. Sí, sí, mucho, mucha colaboración de la gente, de los vecinos, tenemos mucha colaboración.